El incremento de los casos de COVID-19 evidencia que República Dominicana vive la primera ola de la enfermedad del 2024, a juicio del epidemiólogo Carlos Félix. Más detalles con Martín Espinal. La incidencia de la variante JN1 del COVID-19, que sigue incrementando contagios y la positividad por el virus, que se acerca casi al 27%, es muestra de que el país está en medio de la primera oleada de casos, según explica el epidemiólogo salubrista Carlos Félix. Ya en República Dominicana la tasa de positividad está casi en un 30%, está por encima de un 26%, y eso significa que ya el sistema de vigilancia epidemiológica de la República Dominicana fue incapaz de detener el avance de esta variante en la República Dominicana. En tanto que el director de epidemiología de salud pública dijo que la nueva variante, aunque provoca menos gravedad, se contagia con más rapidez, por lo que la población debe acudir a tomarse muestras, tan pronto presentes síntomas, tales como malestar general y tos, para descartar o confirmar el virus. Se me dio COVID en el 2021 y me dio de una manera prácticamente terminal. Y el epidemiólogo Carlos Félix dice que se descuidó la vigilancia epidemiológica frente al COVID, sobre todo en los aeropuertos, por donde llegaron visitantes de Estados Unidos y Europa, donde el virus está causando estragos desde los últimos meses del pasado 2023. Si llegó al territorio se controla de dos formas, la distancia entre las personas, el uso de la mascarilla y evitar los encuentros masivos. Según el más creciente boletín epidemiológico, actualmente en el país hay 831 casos activos de COVID y la positividad de las últimas cuatro semanas es de 12.50%. Ya el Ministerio de Salud Pública, a través del Viceministerio de Salud Colectiva, admitió que se están produciendo ingresos, tanto en hospitales como en clínicas, de pacientes afectados con COVID. Santo Domingo y el Distrito Nacional son las zonas donde mayor cantidad de casos de la nueva variante JN1 del COVID-19 se ha registrado, informan las autoridades. Martina Espinal, Noticias Telemicro.